5 personajes que quisiéramos ver en Bridgerton temporada 3 Aún falta poco más de medio año para que podamos ver la tercera temporada de Bridgerton, pero ya estamos especulando e imaginando lo que Shonda Rhimes prepara para nosotros. Como ya sabemos, la exitosa serie de Netflix está basada en la famosa saga de libros de la autora Julia Quinn, quien en un total de 9 tomos nos cuenta la historia de los 8 hermanos Bridgerton y cómo descubrieron el amor. Si estás suscrito a este canal, sabrás que esta nueva temporada de la serie está inspirada en el cuarto libro de la saga titulado Seduciendo a Mr. Bridgerton, el cual tiene como protagonista al cuarto hermano de la familia Colin Bridgerton y a nuestra favorita en este canal Penelope Federington. Pero como ha sucedido con las dos temporadas ya estrenadas, es bastante probable que hayan bastantes cambios entre lo que veremos en la serie y lo que conocemos de los libros. Y es por eso que conociendo la historia original de los libros, hemos hecho esta lista de los 5 personajes que esperamos ver en esta tercera temporada de los Bridgerton, incluso cuando uno o varios de ellos ya sabemos de antemano no estarán. Número 1 Felicity Federington Si bien en la serie nos han mostrado a los Federington como una familia de solo 3 hijas, la realidad es que se han saltado una. En los libros existe una cuarta hermana llamada Felicity, quien es la menor y la más guapa de la familia. En el hilo de tiempo narrado en los libros, Felicity debuta en su primera temporada mientras que Penelope, quien ya para aquel entonces con 28 años se consideraba una solterona, se había resignado a no casarse nunca, por lo que en muchas ocasiones hacía de chaperona de su hermana menor. Debido a su belleza, su madre Portia Federington guardaba la esperanza de que pudiera casar a uno de los hermanos Bridgerton, específicamente a Colin, quien se encontraba soltero aún. Lógicamente esto no llega a suceder. Felicity además era la mejor amiga de Hyacinth, la menor de los Bridgerton, y se caracterizaba por tener una personalidad vivaz y alegre. Pero siendo realistas, si Felicity no hizo su aparición durante las primeras dos temporadas, es muy poco probable que la veamos nacer en la tercera. Y es que la realidad es que en los libros, aunque su personaje es bastante agradable, no aporta nada fundamental en la trama, más que la cómica idea de que Portia está segura que Colin quiere casarse con ella y no con Penelope cuando va a pedir su mano, escena que fácilmente podrían recrear con Filipa o Prudence. Por lo que tendremos que conformarnos con la idea de Felicity y Federington nuestra imaginación. Número 2. Sophie Beckett. Si bien Sophie es el personaje principal del tercer libro, el cual se supone ser adaptado en la próxima temporada de la serie, creemos necesario el hecho de que haga su primera aparición en la tercera temporada, aunque sea de manera breve. Y es que los sucesos de la historia entre Benedict y Sophie ocurren años antes de que Colin y Penelope se encuentren como pareja, por lo que no sería descabellado que nos vayan presentando un poco la historia de la Cenicienta de Bridgerton. Recordemos que en los libros, Sophie es la hija astra y criada de Araminta Gunningwood, condesa de Pinwood, quien en la sociedad es bastante conocida por el maltrato hacia sus criadas, por lo que si bien no es necesario que nos muestren la escena del baile de máscaras y consideramos que no deberían de hacerlo ya que le restaría historia a la cuarta temporada, bien podrían ir introduciendo dichos rumores, presentarla unas cuantas veces en los bailes como doncella de Poe y Rosamund e incluso introducir a la trama a la detestable Araminta. Creo que con eso, además, el fandom estaría tranquilo de que representarán en cierta forma la historia original del libro. Número 3. Sir Philip Crane. Aunque ya hemos visto a este personaje en la segunda temporada, es importante que sigan desarrollando su historia con Marina en un segundo plano, ya que es parte fundamental de lo que va a ocurrir en lo que debería ser la quinta temporada de Bridgerton, si es que deciden basarla en el quinto libro de la saga a Sir Philip con amor. Recordemos que en los libros, Eloise y Sir Philip Crane se conocen tras meses de intercambiar cartas, cuando en un intento desesperado por conseguir un esposo y casarse luego de que su mejor amiga contrajera matrimonio con su hermano, Eloise acepta la invitación de Philip a su casa. Allí, descubre que tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con su prima lejana Marina Thompson, quien se quita la vida luego de sufrir depresión. Todo este argumento cambia un poco en la serie, cuando Colin se ve involucrado con Marina, quien además hace una breve aparición durante la segunda temporada. Es bastante probable que para la tercera, y si sigue en la trama original, Marina enferme o sufre algún accidente que la lleve a la muerte, dejando a Philip viudo y disponible para su historia de amor con Eloise. Y sí, esto podría pasar en su propia temporada, pero dado que Colin tuvo sentimientos por Marina y su temporada se desarrolla primero, esto podría desembocar sentimientos en este personaje que sería más conveniente ver y resolver antes de que se case con Penélope que después de que esto suceda. 4. John y Michael Sterling Otros personajes que no están directamente relacionados con la tercera temporada, pero que deberían aparecer, son los primos Sterling. Michael y John hacen parte del sexto libro titulado El corazón de una Bridgerton, el cual cuenta la historia de Francesca Bridgerton, la sexta hermana de la familia. Y como sucede con Marina, hay una historia triste y oscura detrás de este libro, la cual en parte se desarrolla mientras ocurren algunas de las otras historias de los hermanos mayores. Francesca Bridgerton se enamora de John Sterling, se casa con él y se muda a Escocia convirtiéndose en la condesa de Kilmartin, pero pronto John fallece dejando la viuda. Aunque en los libros esto se pasa un poco por alto, dado que Francesca tiene apariciones casi nulas en la historia de sus hermanos, en la serie nos están dando un abrebocas mucho más profundo de cada uno de los Bridgerton, lo cual no nos han dado con este personaje hasta ahora debido a los conflictos con la actriz que la interpretaba. Ahora que tenemos una nueva representación de Francesca, parece bastante propio que le den más apariciones en pantalla y que por ende nos dejen explorar más en lo que ocurre con ella cuando conoce a John y su posterior luto, para así entender un poco el contexto de su propia temporada cuando se enamore de Michael. Número 5. Cressida Copper A Cressida ya la conocemos por ser la envidiosa de la sociedad. Sin duda pudimos ver las malas intenciones en la primera temporada cuando intentó manipular a Daphne diciéndole que revelaría su encuentro con Simon. Pero en Seduciendo a Mr. Bridgerton, este personaje juega un papel importante en la historia, ya que es la que básicamente obliga a Penelope y Colin a tomar la decisión de informar a la sociedad que ella es Lady Whistledown. Cressida consigue casarse, sí, pero lo hace con un apostador que poco después fallece heredándole solo deudas. Desesperada por su vergonzosa situación económica, Cressida decide suplantar el puesto de Lady Whistledown con el fin de reclamar la recompensa ofrecida por Lady Danbury a quien pusiera en descubierto la identidad de la anónima autora. Poco después, Cressida descubre que Penelope es en realidad Lady Whistledown, información que usa para chantajearla obligándola finalmente a revelar su identidad. En la serie es bastante probable que la historia tome otro rumbo, ya que vemos involucrada en este juego de identidades a la reina Charlotte, la cual no existe en los libros, pero si así lo decidieran los guionistas, Cressida podría jugar sucio en la serie y poner al descubierto a Penelope delante de la sociedad londinense. ¿Cuál otro personaje de los libros crees que debería aparecer en la tercera temporada? Cuéntanos en los comentarios.